Música 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 Eso tiene muy mala pinta, ¿verdad? Tiene muy, muy mala pinta, ¿verdad? Mejor no la toquemos, no voy a sacar la idea A ver, no toquéis aquí, ¿vale? Porque esto como se abra, nos quedamos aquí todos anegados, ¿vale? Música 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 Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio Cuentan que la tradición comenzó hacia los años 60 en algunas barriadas del cinturón de París Bueno, la cuestión era adentrarse en las entrañas de la gran ciudad y conocer todos esos espacios que suelen estar vedados al gran público Lo hacía gente muy joven En Barcelona y en Madrid hay grupos muy activos Hemos estado con ellos y nos hemos llevado a alguna que otra sorpresa y algún que otro susto también hay que decirlo Esta noche conoceremos la crónica de ese viaje por la Barcelona oculta con nuestro compañero Luis Álvarez Pero hay más, mucho más Llegan unas cajas enigmáticas, podemos decir Un auténtico desafío médico Estuvieron perdidas, extraviadas durante mucho tiempo y ahora las han recuperado y restaurado Dentro, una historia que de verdad les va a maravillar y les va a impresionar un pequeño detalle importante Lo que está dentro de esas cajas a mí me ocurre puede impresionar Yo aviso Por eso hemos retrasado la emisión de esta parte hasta dentro de unos cuantos minutos Es ciencia, ¿eh? Y misterio Y también conoceremos un enigma que algunos dicen que está muerto El fenómeno OVNI van a ver portadas impresionantes de la prensa española Y vamos a acudir para que ustedes conozcan cómo sigue investigando uno de los poquísimos grupos ufológicos que aún quedan Se ubican en Sevilla Tienen avionetas focos, dispositivos En fin, lo nunca ha visto Vamos a disfrutar con ellos de una noche de observación Pero yo creo que llega ya el momento de que sepamos qué le pasó a Luis Álvarez qué son y a dónde conducen esos tubos por debajo de la ciudad condal y en el fondo que nos pongamos el traje de infiltrado urbano Vamos a ver ¿Estamos bajando hacia Barcelona ahora? Ahora estamos en el otro lado de la meridiana ya Seguro Estamos en el otro lado de la meridiana Hemos cruzado la carretera Hemos cruzado la carretera y la meridiana por debajo Si tiramos para este otro lado ¿A dónde llegamos? No tengo No se sabe de qué es ¿Red de Alcantarillado? No, no, no Es del agua potable que me llevan al centro de Barcelona O sea Alcantarillado no hay nada O sea Todo ese tubo que veis es el agua potable que entraba a Barcelona que va a estrellar a Barcelona de agua potable Pues vamos a entrar en el sitio oeste Son más de las 10 Bajo el suelo de la ciudad en algún punto indeterminado del mapa cumplimos con un rito poco conocido Las incursiones urbanas Grupos subversivos de varias generaciones exploran las entrañas de las ciudades por puro placer Aquí las descargas de adrenalina juegan un papel importante El movimiento es un movimiento bastante antiguo pues se calcula que de los años 50 de los años 60 aproximadamente es muy abundante o muy frecuente en ciudades como Londres París Berlín Hamburgo por ejemplo hay algún que otro grupo y me da la impresión de que se está empezando a establecer aquí en Madrid porque cuando vas por el metro en algunos lugares de las galerías de los túneles del metro ves pintadas anagramas con lo cual claro no son los trabajadores del metro los que hacen eso habitualmente sino son gente que se mete y son símbolos de reconocimiento Llevamos apenas unos minutos caminando por los túneles desde la ladera de Trinidad Vieja hacia quién sabe qué punto de la ciudad desde un acceso abierto nos hemos colado en la primitiva conducción de agua de la Barcelona de principios de siglo mira por el metro vistas a ver qué es eso con la tubería que se ha roto y viene el agua se supone que está en desuso sin embargo este manómetro funciona y marca algo por el estado de las cañerías podría reventar en cualquier momento y dejarnos sepultados bajo miles de metros cúbicos de agua continuamos enfilando metros y metros de un túnel interminable que lleva a ninguna parte las acometidas están cegadas solo podemos salir por donde entramos el grupo se ha dividido nuestro cámara va muy rezagado sus linternas centellean a lo lejos en algunos tramos la tubería suelta agua tras los pasos de nuestro guía seguimos avanzando agachados esta vez con un nuevo e inesperado acompañante el miedo eso tiene muy mala pinta ¿verdad? eso tiene muy mala pinta ¿qué? mejor no la toquéis no voy a sacar no toquéis aquí porque esto como se abra nos quedamos aquí todos anegados ¿vale? quizá no haya entrado nadie aquí en mucho tiempo de nuevo el sonido del metro nos devuelve a la realidad para recordarnos que esto no es un juego por favor gracias 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 Gracias.